¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Alfa Tauri, porque Alfa Tauri también cierra su fábrica a raíz de las últimas medidas del gobierno italiano y bueno, como sabemos, la escudería con domicilio en Fansa va a detener su actividad hasta al menos el 3 de abril y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Italia es uno de los países más afectados por el COVID-19 o coronavirus en todo el planeta y como no podría ser de otra manera, el gobierno italiano ha ido aumentando las medidas para prevenir el contagio y frenar esta famosa y desconocida enfermedad conocida como coronavirus o COVID-19, algo que ha afectado de manera directa a algunos equipos de la Fórmula 1 Bueno, tal y como hizo la escudería Ferrari hace ya unos días, el equipo anteriormente conocido como Toro Rosso ha tenido que seguir los pasos de la escudería con domicilio en Maranello Después del cierre de todas las empresas que no son de primera necesidad en Italia, Alfa Tauri ha tenido que detener su actividad en su fábrica de Fansa y bueno Hace una semana y una vez analizada la situación actual, la FIA decidió adelantar el parón veraniego a los meses de marzo y abril casi dos meses donde los equipos podrán escoger su 14 días de descanso obligatorio de que de normal tienen lugar durante el mes de agosto un periodo de descanso que están obligados a seguir para garantizar el correcto descanso de sus empleados Bueno, con esta modificación la Fórmula 1 podrá utilizar todos los meses de verano para correr y completar al máximo posible el calendario previsto para 2020 Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!